En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Al igual que María, a quien veneramos hoy en sábado, quisiéramos siempre hacernos disponibles y dejarnos cubrir por las sombras del Espíritu, especialmente para confiar que el Espíritu hablará por nosotros y nos dirá precisamente qué debemos pronunciar, con qué palabras defendernos, con qué palabras proclamar delante de otros, con qué palabras anunciar la fe. Es el Espíritu el que habla por medio de la Iglesia. Es el Espíritu que encontró en María ese recipiente dócil, el que desea también encontrar en cada uno de nosotros esa disponibilidad del corazón para que nos dejemos cubrir por Él y Él hable por nosotros a través de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María, hoy en sábado, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.